Antes de todo, quiero mandar un saludo a Pedro de Venezuela. Campeones, campeones, vamos a hablar de algo muy importante que dice así. No llenes tu día de paja. Llenamos nuestro día de paja, es decir, no hacemos nada durante el día cuando realmente no tenemos las cosas bien programadas de lo que realmente queremos hacer. Por ejemplo, si usted no tiene un listado de lo que realmente quiere hacer ese día, de lo que quiere disfrutar ese día, de lo que quiere comer ese día, de qué desea disfrutar ese día, su día va a ser un día de paja, es decir, un día desperdiciado, un día tirado. Entonces, para evitar eso, tenemos que tener por escrito y grabado en nuestra mente lo que realmente queremos hacer ese día. Por ejemplo, que tenemos que ir a trabajar a equilugar, que tenemos que hacer 30 minutos de deporte, que tenemos que llamar a alguien para ofrecer un negocio, una propuesta, que tenemos que hacer una buena comida, es decir, tener bien programadito lo que queremos hacer ese día, porque si no, iremos a cerrar todo ese hueco, todo ese espacio que tenemos durante el día, a hacer nada, a jugar videojuego, a mirar la tele, noticias nefastas, tóxicas, que realmente no nos ayudan a nosotros a hacer absolutamente nada, es decir, ni a hacer ni a tener absolutamente nada. Así que esto, yo para evitar esto, lo que hice fue cargar en mi gorra lo que realmente tiene que hacer todos los días, o por lo menos un 70% de actividades. Mira para acá. En esta gorra que tú podrás ver acá, aquí dice lo que tengo que hacer. Para tener un día 10X, un día 10X, un día como Dios manda, tengo primeramente leer un poco. Mira, aquí estoy leyendo. Música. Ya luego me escucho un poco de música. Novertir. Alguna novedad. Ya sea llamar a alguien que nunca ha llamado, o a una empresa para que me ofrezca el trabajo, o yo ofrecerle mi servicio. Dos. Deporte. Un poco llamar a alguien, negociar con gente, ayudar a otros, trabajar en las redes, buscar oportunidades, etcétera. Es decir, en esta gorra que yo tengo aquí, mire, ahí tengo más gorras, aquí tengo más gorras. Allá, mira. Ahí tengo calcado en cada gorra para que no se me olvide lo que tengo que hacer todos los días. Es decir, aquellas cosas que me ayudan a mí a crecer, a evolucionar, a ser mejor persona, a tener mucho más finanza, mucho más amor, mucho más salud, para yo poder luego transmitir eso a otras personas. Es decir, porque no podemos transmitir a otros lo que realmente nosotros no sentimos, lo que nosotros no tenemos. Vamos, yo no puedo ayudar a alguien financieramente si yo no tengo dinero. Es decir, si no puedo, si yo no tengo, por ejemplo, digamos que sean 30 o 50 dólares en el bolso y yo no puedo invitar a alguien un café. Entonces, si yo no tengo salud, yo no te puedo dar ejemplo a ti de cómo te doy una buena salud. Si yo no tengo una pareja o no tengo cualquier cosa, yo no te puedo intuir a ti a lograrlo, a hacerlo, porque realmente yo lo mismo no tengo eso. Entonces, esa es mi misión. Ayúdate a ti a crecer, a evolucionar, como Dios también lo ha hecho por lo mío. Así que sigamos disfrutando de este vídeo, campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!